En este pabellón ubicado aquí a mis espaldas será donde las 32 selecciones conocerán su suerte de cara a la próxima Copa del Mundo en Brasil 2014. Aunque estas instalaciones no tienen nada espectacular y fueron construidas exclusivamente para este evento, lo que sí es demasiado atractivo es el entorno ya que Costa Dosahuipe es un complejo turístico que tiene 5 hoteles de gran turismo y que está ubicado a 90 kilómetros de la ciudad de Salvador. En este lugar es donde México deberá saber quiénes serán sus rivales ya que al menos por el momento sabe que estará en el Bombo 3 y que sus rivales no podrán ser ni de la CONCACAF ni de la zona de Asia. La selección mexicana será una de las pocas que no contarán con su director técnico como representante, sin embargo desde este martes quien ya está aquí en Costa Dosahuipe es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, ya que además es miembro del comité organizador de esta Copa del Mundo. En la ciudad de Salvador, en Costa Dosahuipe, con imágenes de Luis Contreras, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com. ¡Gracias!